Que América, que le querías mandar un mensaje al Latin Lover de la Cámara. Unos besos, nada más. Pues no que están preparándose la sesión ustedes. A ver, un mensaje para el Latin Lover de la Cámara. Ya está lista, excelente, la playa Miramar para unas fotos apenas, ¿no? El calendario prometido. Y va a haber hasta video, según sé. Ah, no, el Harley Shake estoy enterada. Ah, el otro Harley Shake. Sí, 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 eso sí.